Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, el Día Internacional de las Remesas Familiares, que se celebra cada 16 de junio, está orientado a reconocer la importante contribución financiera de los trabajadores migrantes al bienestar de sus familias en sus lugares de origen y al desarrollo sostenible de sus países. De acuerdo con cifras del Banco Mundial, Estados Unidos es la principal economía remitente de remesas en el mundo y esas transferencias se destinan tanto a países en desarrollo como avanzados. México es la principal economía receptora de remesas desde Estados Unidos, seguido por China, India, Filipinas y Vietnam. Así, en 2015 México recibió el 17,5% del total de remesas originadas en Estados Unidos. Fuente Organización Mundial de las Naciones Unidas www.onu.http.com www.onu.http.com